Estamos de regreso a Ultranoticias y en el estudio le damos la bienvenida al doctor Juan Antonio Vidales Olivo, él es el coordinador del programa Geriatrims del Instituto Mexicano del Seguro Social. Buenas tardes doctor, bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué es el programa Geriatrims? ¿En qué consiste? Bueno, hablando un poquito de los antecedentes, hace un momento escuchábamos una nota relacionada al proceso de envejecimiento, al fenómeno que se está dando hoy en día, que es el envejecimiento de la población. Nuestro país no es ajeno a otros países en los cuales se está creciendo de manera muy acelerada el grupo de población de ancianos, de adultos mayores y con todo lo que conlleva este fenómeno. Ante esto, el Instituto Mexicano del Seguro Social a finales del año pasado, lo que es el Consejo Técnico Nacional, se genera la idea de promover o de crear un programa específico de atención a este grupo de población. Y a finales del año pasado se aprueba el plan estratégico o el plan de atención institucional que se llama Geriatrims. Geriatrims tiene como, entre muchos de los objetivos, promover y fomentar lo que es el envejecimiento saludable. Es un programa de atención integral hacia los adultos mayores. Prácticamente nosotros aquí en Aguascalientes estamos arrancando lo que es el mes de julio pasado en la implementación del programa. ¿En qué consiste esta parte de la implementación? La primera tarea que tuvimos fue el iniciar un curso de capacitación hacia enfermeras, hacia médicos familiares de las unidades médicas de aquí de Aguascalientes. Entonces, posteriormente a este curso se inicia la conformación del equipo de atención geriátrica. ¿Qué significa el equipo de atención geriátrica? Está conformado por trabajador social, está conformado por enfermera, por psicología, por nutrición y por terapia física. Y desde luego yo como médico geriatra. La intención de este programa es fomentar, promover y fomentar que las personas adultos mayores, una vez que de alguna manera llegan al hospital, en el caso del Hospital General de Zona Número 1, rehabilitarlos, fomentar que vuelvan otra vez a estar independientes y autosuficientes, fomentando la funcionalidad de los adultos mayores. Este programa también tiene aspectos de prevención, es decir, vamos a fortalecer el programa Preven-Ips. En ese sentido vamos a aplicar lo que se llama gerontoprofilaxis. Esto se va a hacer a través de las unidades de medicina familiar. Sí, correcto. ¿Qué tantas personas están atendiendo actualmente dentro del IMSS, que sean derechohabientes, con este programa de geriatrins? ¿Y qué tipo de atenciones son las que más están requiriendo? Ok. Como usted sabe, la población derechohabiente del Seguro Social es aproximadamente un 70% de la población en general, son derechohabientes del Seguro Social. De estos derechohabientes, aproximadamente entre el 9 y el 12% de esa población derechohabiente corresponde a adultos mayores. Ahora bien, estos adultos mayores muchas veces son los que ocupan las unidades o los recursos de las unidades de medicina, es decir, son los que más están hospitalizados, los que más medicamentos se les prescribe, los que más tiempo de estancia hospitalaria tienen. Entonces, en ese sentido va enfocado el programa. El programa es de atención integral, es decir, atención médica, atención psicológica, atención de nutrición, etc. Ahorita estamos en una fase de implementación, ahorita estamos recibiendo aproximadamente 3 a 4 pacientes diarios, los estamos ingresando al programa en el hospital. Este programa tiene metas de corto, mediano y largo plazo. El plan es que en un futuro, de hecho ya tenemos la clínica 7, la unidad de medicina familiar número 7 y la unidad de medicina familiar número 8, estamos generando ya los consultorios gerontológicos, es decir, médicos que van a estar encargados de este programa, también a través del apoyo de psicología, de nutrición, de terapia física en un futuro, que podamos dar una atención más integral hacia la población que manejan esas unidades. Y en el hospital 1 vamos a estar trabajando también para los pacientes que están ingresando al hospital. Estamos ahorita en un modelo que nosotros le llamamos modelo interconsultante, es decir, apoyamos a otras especialidades en el manejo integral de los pacientes. Ahorita estamos en esta fase de implementación, vendrá una fase posterior, no sé, tal vez 6 meses, un año, de evaluación para saber más o menos cómo estamos impactando en la atención de los adultos mayores. El enfoque es multidimensional, participamos todos los del equipo con apoyo psicológico, nutricional, terapia física, trabajo social y desde luego médico. Correcto. ¿A dónde puede ir una persona a ampliar más su información sobre el Geriatrims para que también ya empiece a hacer uso de este programa, pues que sin duda alguna ayudará demasiado en la salud de los adultos mayores? Así es. Por ejemplo, en la unidad de medicina familiar número 7, ya pueden acercarse con sus médicos familiares, preguntar por el programa Geriatrims, ya hay una persona que está encargada de este proyecto. En la unidad de medicina familiar número 8, también ya tenemos una persona que se está encargando del proyecto en esa unidad. Y espero que no muy lejano, tengamos pronto ya en la unidad de medicina familiar número 1. Ahorita estamos arrancando con las tres unidades. En un futuro se planea que sean toda la cobertura para todas las unidades. Y en el hospital general de zona número 1, ahí estamos, esto yo, estamos el equipo. Y obviamente ahí estamos como interconsultantes. Es decir, cuando los médicos que atiendan a los derechohabientes nos invitan, nos hacen la interconsulta correspondiente, nosotros acudimos. En este momento todavía no tenemos la posibilidad de recibir a través de consulta externa. El plan es que en un futuro ya logremos esto. Yo espero a más tardar un mes, dos meses, tener ya estructurada la consulta especializada de geriatría. Ese es el plan, estamos trabajando en esto. Yo espero que pronto tengamos noticias para que ya a través de las unidades de medicina familiar se haga la referencia de los pacientes derechohabientes hacia el hospital 1 para consulta de geriatría. Ese es el plan que estamos llevando a cabo y lo estamos trabajando. Muy ambicioso y sobre todo, pues definitivamente de los mejores programas que ha lanzado el Instituto Mexicano del Seguro Social después del combate que están haciendo contra la obesidad, el Prevenims también que ha dado buenos resultados. Lo importante es que no solo las autoridades de salud o por ejemplo ustedes se preocupen por la gente, sino que también necesitan el apoyo y la atención especial de los familiares, que sean ellos quienes les ayuden también a llevar esta atención integral que ustedes les estarán ofreciendo para complementar también el servicio que ustedes les están brindando. Así es. De hecho, a propósito de los familiares, acabamos de terminar hace una semana un curso de capacitación a cuidadores. Es decir, dirigido a aquellas personas que son familiares y que de alguna manera tienen un adulto mayor en casa enfermo o con cuidados especiales, se les dio ya un curso. Este fue el primero. Está planeado un segundo curso para el mes de octubre posiblemente. Obviamente va a haber información a través de las unidades de medicina familiar. Tuvimos mucha demanda, el curso, fue exitoso el curso y estamos promoviendo. El programa, como usted bien lo menciona, es muy ambicioso. Tenemos metas de corto, mediano y largo plazo. Es algo que está ahorita trabajándose de manera prioritaria dentro de la institución y esto es para beneficiar a los adultos mayores. El objetivo principal es fomentar que los adultos mayores sigan siendo autosuficientes, sigan siendo independientes y con el mejor nivel de funcionalidad posible, independientemente de las enfermedades que puedan tener, que obviamente se deben de tratar, pero lograr que el paciente se mantenga independiente y autosuficiente. Y obviamente requerimos de la participación de los familiares. Dentro del programa se les educa, se les orienta, se les asesora en muchos de los cuidados. Esa es también parte de nuestro trabajo. Doctor, muchísimas gracias por la visita a Ultranoticias. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación y los estudios de sus órdenes. Pues nada más estoy a sus órdenes y yo espero que este proyecto pronto se haga un poquito más extensivo a todas las unidades y se está estructurando bien. Entonces, esperemos que pronto tengamos resultados. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Vamos a hacer una última pausa, no le cambien que ya volvemos a Ultranoticias.